Hola, ¿qué tal? Con ustedes el video décimo quinto. En esta oportunidad vamos a conversar de un artista marquichimetano, nacido en el año 1884 y que falleció en Caracas en el año 1931. Es uno de los grandes paisajistas venezolanos. Fue un instructor de la Academia de Bellas Artes, siempre con el tema del paisaje. En Aragua, la máxima institución cultural de las artes visuales lleva a su nombre Rafael Monasterio, que fue conversada con Rafael Pérez, que fue nuestro primer director de esa escuela, y de esto hace 60 años. Y Rafael Monasterio está muy unido al Estado de Aragua. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cagua, la capital del municipio Sucre, en la nave izquierda de la misma, tiene un mural anusivo al nacimiento de Jesucristo. Entonces, Rafael Monasterio, gran paisajista venezolano, fue director de la Escuela de Arte de Maracaibo en 1931. Los invitamos para que entren en el paisaje venezolano clásico, moderno, sin tener nada que ver con los impresionistas franceses, sino en un paisaje venezolano, Rafael Monasterio.